Colombiano de nacimiento, original de Rodanillo, donde se levanta un museo que lleva su nombre, Omar Rayo, uno de los grandes pintores de nuestro tiempo, es sobre todo artista plástico de nuestro mundo latinoamericano, que ha transitado desde su juventud hasta la madurez creativa en que ahora vive todos los caminos de expresión posible, sin escatimar el humor. Empezó su carrera como dibujante e ilustrador de periódicos y revistas de Colombia, pero al poco tiempo y con el apoyo de la comunidad intelectual que vio en este artista enormes posibilidades de desarrollo, incursionó en formas alternativas de expresión como la caricatura, el bejuquismo como llamó a una etapa surrealista de su vida, el cartón humorístico, una serie juguetona de gatos para vía sur, grabados que se acercaban tímidamente al cubismo, maneras adiposas cargadas de colesterol y homenaje a la escultura moderna que fue su serie fémina, una etapa erótica de texturas y relieves, otra de diseños y dibujos casi pictográficos denominada papel herido, que lo habría de acercar al arte vial y en paralelo su serie obra negra, y luego los tubolarios y cilindromes que como sus origamis y nudovilias constituyen una forma de popularización de su obra más densa y profunda que sus críticos relacionan con la alquimia y con la hipnosis. Y no exageran, porque en sus recurrencias geométricas que por la vía de la cinta de Moebius nos acercan a los mandalas, a la magia y desde luego al hermetismo, aunque habrá quien observe en ella reminiscencias de Lopard, de las caligrafías y las formas abstractas, en realidad se nutren de grafismos de oriente que se repiten en un occidente prehispánico que recrea grecas y juegos de infinitud matemática. Lo mismo entre los mayas que entre los chipchas o los olmecas, para no hablar de los quimbayas y los nahuas. En sus obras, ya mitificadas por historias fantásticas que podrían haber ocurrido en las galerías donde se han montado, se funden viejos y actuales símbolos como la cruz, el yin yang, la swastika, los mandalas, los hoyos negros, el rombo infinito, la trinidad, la tetralogía, la cuadratura del círculo. Tiene Omar Rayo, por esos y otros motivos, una obra propositiva que hipnotiza, no sólo por su perfección, sino también por su sentido profundo, que busca la sabiduría de la reflexión y a la que hoy tenemos la oportunidad de asomarnos gracias a la circunstancia casual de que se encuentra de paso en México, pues siempre está viajando de una exposición a otra, puesta que es la obra de este multipremiado artista que forma parte del acervo de distintos museos del mundo, incluido el Tamayo de México, se ha presentado en todos los continentes. Bueno, pues este ha sido un recorrido a grandes trancos, más bien diríamos a grandes trazos, a grandes líneas sobre esta obra tan intensa como bella y emocionante y llena además de interrogantes de este enorme artista colombiano y universal, que es Omar Rayo. Y yo ahora aquí en el estudio no tengo sino que agradecerle su presencia aquí y también su hospitalidad, porque hemos vivido con ustedes a través de nuestras cámaras la experiencia de estar dentro de su museo. Muchas gracias, maestro Rayo, por estar con nosotros aquí en el estudio. Muchas gracias, Ricardo. Me imagino que para usted, después de haber tenido durante su etapa formativa una experiencia importante en México, debe tener un significado especial ahora regresar a México en este plan de la Sala Nacional. Realmente estoy muy contento, muy satisfecho, muy emocionado, porque estoy cubriendo ahora con esta exposición en el Museo de Bellas Artes, 20 años de ausencia de los museos de México. Yo hice una exposición en el Museo Arte Moderno de Chapultepec con Fernando Gamboa. Ese gran museógrafo. Ese gran museógrafo, muy amigo nuestro. Querido amigo nuestro. Ahí hicimos una exposición en el año 73 en la cual yo cubría 10 años de ausencia de México, 1963-1973. Esa exposición fue muy bella también para mí, una gran experiencia porque toda la muestra era en blanco y negro. Era la obra que yo había realizado en Nueva York después de haberme ido de México. Aquí yo viví tres años, tres años estudiando con una beca de la OEA. Yo llegué aquí a México en 1957 a estudiar grabado, a estudiar muralismo. Y así fue que cubrí esas etapas muy interesantes para mí de mi formación. De mi formación profesional, estudié en la Universidad Iberoamericana, en la Lagunilla y en San Carlos. Una formación muy contrastante. Contrastante, sí. Muy completa además. Muy completa. Una gran estructura que me formó. Por lo demás. Y hablando de etapas ahora, ¿en qué etapa siente usted que se encuentra? Sorprendiéndonos con estos brazos geométricos, pero tan llenos de vida. De vida. Porque si acaso se pudiera sospechar que la geometría se parece a las matemáticas y se dice que las matemáticas son frías, etc. Bueno, te cuento mi exposición que yo hice en el año 78 en Hamburgo. Un crítico de arte vino muy emocionado a mi exposición y me dijo, mire, le voy a dar un gran abrazo a usted porque usted sabe que la geometría aquí en Alemania es muy importante y usted ha dado un paso más adelante de esa geometría. Usted ha llenado con su obra de oxígeno la geometría. Eso es nuevo. Qué bello. Y es lo que voy a mostrar justamente aquí en el Palacio de Bellas Artes. Una pintura, una geometría oxigenada. Una geometría que sale de la superficie a saludar al espectador. ¿Qué hay detrás de estos signos fantásticos de su obra? ¿Pretiende usted, bueno, no sé, llenarnos de inquietudes, de interrogantes, motivar en qué sentido al espectador? Bueno, yo siempre he dicho que si una pintura no hace diálogo con el espectador, perece. Si una pintura hace diálogo con el espectador y sale a saludarla, pues ya es amiga el espectador. Ya el espectador la va a recordar. Y yo creo que si la pintura no hace una solución plástica, pues también perece. Si no hace un planteamiento estético, también perece. ¿Es como un diálogo? Es un diálogo. Y yo creo que mi pintura tiene todo eso. Además de tener todas esas cosas tan serias como la estética, tiene una pizca de humor. ¿Es por ello que nos remite usted también al atavismo, a lo atávico? Sí, sí, hay una cosa también religiosa, hay una cosa también de mitos, también... Signos ocultos. Signos ocultos. Mensajes esotéricos. Mensajes de religiones extrañas. Sí. También de cosas atávicas como de la selva, como el Amazonas, que es un lugar que también me interesa muchísimo conquistar. Porque somos América Latina, somos un continente que todavía no ha sido destacado en la órbita, no ha sido tomado en consideración. Y otra cosa que te cuento, Ricardo, la mejor pintura que se está haciendo hoy día en el mundo, sin temor a equivocarme, después de mi edad, después de tener 40 años de pintar, es en América Latina. ¿Por qué? Y la mejor pintura... Y se destacan dos países de este continente, que es México y Colombia. En cualquier parte del mundo que se presenta un artista, en cualquier parte del mundo... Y se abrió un símil con las letras, ¿no? ¿Perdón? ¿Habría un símil con las letras? Probablemente. Esa es la literatura que se está produciendo en estos países. Bueno, si hubo un boom de la literatura hace 20 años, ¿por qué no puede haber un boom de la pintura? Si es el mismo gen, es la misma gente, es la misma persona. Entonces eran García Márquez y Rulfo en la pintura... Exacto. En la... Sí, en la escritura. Perdón, estoy pensando... Tienen tantas conexiones del arte... Es muy parecido realmente, hay una creatividad. De pronto a lo mejor pensé en Macondo y la... Y García Márquez. Y por supuesto García Márquez y luego en los aleros de Comala y todas las cosas tan... Son grandes acueristas, son grandes pintores. Que nos unen, ¿no? Las cosas que tenemos en común. Magia, magia pura. A propósito de esta magia, ¿pretende usted qué hacer con su obra? Seducirnos en esta magia, engañarnos, porque de pronto esas apariencias suyas... Bueno, sí, sí, hay de todo eso, ¿no? ¿Jugar? Soy un saltimbanqui realmente, soy un titiritero, exactamente. Todo ese juego es tan precioso porque eso está lleno, lleno, insuflado de poesía, o sea, de magia. Y donde hay esa magia y donde hay poesía son cosas eternas, no sufren cambios, estarán permanentemente en la vida. ¿Es por ello que dejó usted lo figurativo, optó mejor por estos caminos? Bueno, yo sigo siendo figurativo porque todos los objetos que yo pinto son figurales, son objetos inventados por mí de todas maneras. Yo no soy un pintor abstracto, yo soy un pintor figurativo, soy un pintor concreto, exactamente. Todas las figuras mías son imaginarias. Obviamente tomada de la poesía, tomada de la magia que te decía antes, pero yo siempre parto del objeto al objeto y al sujeto con ello. Pero son imaginarias y son fascinantes y son reales. ¿Cómo descubrió esta fascinación en lo cuadrado y en lo circular, por ejemplo? Lo que tú te refieres es a la magia que produce la sombra. Esa sombra toda es aplicada a mano, yo no uso ningún instrumento mecánico, yo no uso sprays, ni uso ninguna cosa vaporizante. Todo eso es pintado a mano, milímetro por milímetro. Porque se supone que la sombra es transparente para que produzca la magia, ¿no? Y para que detrás de la sombra haya algo siempre. Y en la pintura mía siempre hay la sombra. ¿La sombra transparente? La sombra es transparente, pero en cualquier lugar es transparente. Ocurre el fenómeno de la sombra, pero cae siendo transparente. A propósito de estas sensaciones tan distintas, tan diversas que produce su obra en los espectadores, sería muy aventurado, dígame usted, decir, por lo menos a mí me causó esa impresión, que hay también símbolos sexuales en su obra. De pronto, por decir algo, los rombos y los cilindros. Sí, sí, sí. ¿Sí? Qué bueno, maestro. Ya me tranquilizó usted. Sensual y erótico, porque parece piel. Exactamente. Además, tú pones la mano en segundo, parece que se... Mira, hay una experiencia muy bella que te quiero contar. Cuando yo hice las primeras obras de esta categoría así, insufladas, que parecían con llenas de oxígeno, yo las pinté en mi pueblo, en Roldanillo. Hice los proyectos en Nueva York, pero me fui un verano a pintarlos a Roldanillo. Me encanta que a la menor oportunidad usted menciona a su pueblo. Para decir su pueblo. Entonces, yo le dije al señor alcalde, le dije al director del museo, vamos a hacer una exposición de pinturas sobre tela, que nunca se había hecho en el museo, porque todo el museo es especializado en la obra de arte en papel. Hay dibujo, acuarela, pintura en papel, grabado, fotografía, todo en papel, es especializado en papel, porque el clima lo permite. Entonces, yo dije, voy a hacer una exposición de pintura de rayo en el Museo de Rayo, como un regalo a los niños, a los estudiantes de Roldanillo. Entonces, recibí 40 pinturas y llevaron todos los colegios al museo. ¡Qué bello! Para que vieran aquellas pinturas. Inclusive, bajábamos las telas un poquito para que estuviera al nivel de sus ojos. Entonces, de pronto, una de las profesoras pilló a un niño tratando de desinflar una pintura con un alfiler. Oiga, yo creo que es el mejor homenaje que se le pueda hacer realmente. Yo quedé muy contento. Yo le dije, no importa que lo dañe, que importa que lo decíme. Volviendo, se podría quedar como aquella marca del martillo en la rodilla. En la rodilla, correcto. Es una relación presión. Pero volviendo a los, bueno, todo es sensual y todo, pero no todo lo sensual es sexual necesariamente. Volviendo a estos temas, pero ¿cómo lo logra a base de estas líneas que de pronto podrían parecer muy severas cuando tradicionalmente lo sexual se refiere a redondeces, a curvas? Curvas. Bueno, además la pintura también parece que detrás hubiera luz porque da la sensación de que fueran como nacaradas. Sí. Una piel, es como una piel sensual. Es una carada siempre, tiene un brillo muy especial. No lo tienen. Todo eso es ilusión óptica. No existe. No me diga. No existe. Y tú pasas la mano por una tela mía y es completamente lisa. Todo eso es ilusión que produce justamente la magia. La sensualidad, el erotismo, todo eso es pasajero. Todo eso no existe. Se enfrenta usted con frecuencia a la necesidad de explicar con mucha frecuencia su obra y, bueno, a ver si no me contradigo. Y, sin embargo, yo creo que es una obra que, por supuesto, no requiere explicación alguna, sino tal vez lo que ocurre es que nos plantea, insisto, nuevas interrogantes, además de las sensaciones que nos provoca ya de entrada. Sí, esa es la idea realmente. Por eso me mantengo siempre permanentemente pintando, 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 porque es una ley lógica. Yo nací para pintar y quizá moriré pintando. Esa es mi meta. Y producir esas sensaciones que tú decías, Ricardo. Esas sensaciones. Esas sensaciones de magia, de emociones sensuales y de poesía. Bueno, abundando en este mundo tan rico que es la obra de Omar Rayo, hay otro aspecto que no podemos soslayar, que es la presencia de estos símbolos de nuestras culturas precolombinas que están siempre de alguna manera presentes. Hablo, por ejemplo, de las culturas maya, la chipcha, la olmeca, la quimbaya. Las tecas. Esto también parece que es una recurrencia en su obra. Bueno, yo me nutro de estas culturas. Siempre les rindo permanente pleitesía, homenaje a estos grandes orfebres de América Latina. Yo siempre que voy a una ciudad, a un país, a una capital, lo primero que hago es siempre visitar el museo colonial o precolombino. Yo me lleno, me nutro de eso, me entusiasma, me emociona, me llena de gran complacencia que estos seres han existido en Nuestra América. No los tomo para mis obras. La obra mía corre paralela en donde ellos están. Yo siempre he dicho, por si hay una geometría europea, hay una geometría oriental, pues hay una geometría en América Latina que es universal. Hay que dejarla quieta, no tomarla en consideración para crear, porque ya está en síntesis, ya está creada. No se puede tomar de ella porque van a tener, no malas consecuencias, pero sí consecuencias, en la cual no es bueno hacerlo, sino respetarla y tomar en consideración de eso como para nutrirse intelectualmente o culturalmente y hacer una forma paralela. Pero además esta universalidad, según la expresa Omar Rayo en su obra, no atiende solamente al espacio, es decir, a los lugares, sino también al tiempo, porque tiene una conexión entre pasado, presente y una proyección, por supuesto, hacia el futuro. ¿Dónde está el secreto para haberlo logrado? La tenacidad, la terquedad, la disciplina. Pinto todos los días. ¿Y el genio? ¿El genio? Sí, hay buen genio y mal genio. Pero la disciplina yo creo que es el mejor talento que puede tener cada ser humano. Yo creo que una persona puede avanzar con mucho talento, pero si no tiene disciplina, de nada le sirve. ¿Para qué te sirve a ti una gran semilla si no la sabes sembrar, si no la sabes cultivar? Yo siempre he dicho, cuando tengo yo algunos alumnos, de pronto, así muy escasos, les digo que el mejor talento realmente es la disciplina. Disciplina férrea, además. Pero ahí supongo siempre algún cierto momento muy especial de creatividad. En ese sentido, más bien lo que yo creo es que usted no lo espera, sino lo persigue. Persigue esos momentos de creatividad en que de pronto surge alguna idea. Mira, no, el todo es comenzar a trabajar. Está latente, está allí quieta. Comienza a trabajar y comienza a producir, sin ningún esfuerzo. Porque ya está todo calculado, todo medido, se supone. ¿Sus obras aparecen primero en su cabeza, en su corazón? ¿Dónde? ¿O se van creciendo? Aparecen primero en el corazón. Es una palpitación que produce otra y otra y otra. Y cada palpitación es un cuadro. ¿Y es como gestar un niño? Como gestar un niño, exactamente. Y siempre, si tú estás pintando permanentemente, es porque siempre estás frustrado. Porque nunca has llegado a tener exactamente lo que tú quieres tener. Y por eso pintas y pintas y pintas hasta la muerte. Nunca llegarás justamente a decir, ya, esta es la última, ahora me puedo mover tranquilo. Eso jamás. La búsqueda permanente. Permanente, que es justamente lo verdadero, lo auténtico. Lo que uno está aquí en este mundo para buscar, buscar, buscar y superarse. Ser mejor cada vez. Este proceso... No solamente como ser humano, sino como profesional. ¿Es catalítico, liberador o angustiante? De pronto, no sé. Es todo eso, Ricardo. Todo. Es angustiante, es liberador. Yo muchas veces en Nueva York, cuando yo pintaba en Nueva York, ahora no pinto en Nueva York, ahora pinto en Colombia. Muchas veces yo no salía del estudio por tres días, cuatro días, no me bañaba, no comía, no hacía falta dormir. Y al cuatro o cinco días yo tenía tres obras pintadas. Ya cuando terminaba las obras, las titulaba. Porque para mí es la última pincelada, titular la obra. Ya terminaba esto, entonces yo me metía al baño, me bañaba, empurraba en una toalla y me metía encima de mí una botella de vodka o de tequila. Y ponía back a todo volumen. Y ahí comenzaba a despertarme para regresar de nuevo al mundo real. Qué experiencia, ¿no? Muchísima. Y ahora, ¿qué? Después de este momento, después de todo este reconocimiento creciente que tiene con su obra, ¿hacia dónde, Omar Rayo? Más responsabilidad, obviamente, quizá pintar menos, porque ya a mi edad ya uno se comienza a cansar. Usted es muy joven y se ve más joven. Todo es más joven, todo siempre. Parece joven, pero la verdad es que el tiempo pasa. Y va dejando sus brechas oscuras, no crea. Uno puede decir toda la vida, toda la vida voy a ser joven, ¿no? Eso no es cierto. Pues ojalá uno pudiera hacerlo, ¿no? ¿No será que la exigencia del artista ahora quiere darle un espacio al hombre para, no sé, para viajar, para conocer, para...? Eso, has dado el clavo. No me digas, ¿sí? ¿Qué le gustaría hacer al hombre, Omar Rayo, el ser humano normal, digamos, no al artista, genio creativo? Quiero vivir en una provincia, en un pueblo de América Latina, en Guatemala, en México, vivir con los indígenas, ser vegetariano. Yo soy vegetariano. No, no. Demasiado rígido. Pero me interesa mucho la naturaleza. Quiero volver otra vez a la cosa ecológica. Eso hace mucho tiempo. Yo soy vegetariano hace 30 años. Y me gusta mucho la naturaleza. Adoro la naturaleza. Mire, en mi pueblo hay muchos arreboles, atardeceres preciosos. Yo, pues como vivo pintando, mis amigos saben que soy un cazador de arreboles. Y me llaman por teléfono y me dicen, maestro, salga a la terraza porque hay un arrebol precioso. Y yo salgo, enloquecido, dejo lo que tenga entre mis manos, dejo de pintar en ese momento, agarro mi cámara y voy a capturarlo. ¿Dejaría usted lo que estuviera haciendo, sea lo que fuere? Por capturar un arrebol, sí. ¿De veras? ¿De todo? Todo. Bueno, es una belleza que no se repite, ¿no? Además, todos los días es distinto. Y cada vez tú lo asumes distinto. Cada vez es más bello para ti, quizá. Cada vez es mejor. Cada vez tiene más luz. Cada vez tiene más color. Además, una cosa que me ocurre siempre, ¿no? Salgo a mirar el arrebol que está encima de la cordillera de 60 kilómetros y cuando regreso a mi estudio a pintar mi cuadro, veo que estoy pintando una estampilla. Muy bien. Le agradezco muchísimo, maestro Rayo, de nuevo su visita. Y esta es su casa. En cuanto usted vuelva a estar en México, nos tiene mucho gusto volverlo a recibir. Lo recibo así. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias por esta conversación también. Y en unos instantes, continuamos. Gracias. 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 Gracias.